Bien, en este vídeo vamos a ver qué condiciones de contorno tiene una super cuerda, ¿de acuerdo? Sabemos que esta es la acción de la cual, haciendo un principio de mínimo de esta densidad lagrangiana, podemos derivar las condiciones, las ecuaciones de movimiento de la super cuerda que tenía en esta forma. ¿Qué tenía en esta forma? Pues bien, aquí habíamos definido lo que llamábamos momentos conjugados, de tal manera que la derivada de la densidad lagrangiana con respecto al tetravector que a su vez está derivado con respecto al tiempo propio, ¿vale? Nos puede producir el primer momento conjugado y la derivada de la densidad lagrangiana con respecto al tetravector que a su vez está derivado con respecto a la coordenada que nos dice el punto de la cuerda en donde nos encontramos, es decir, sería sigma, ¿vale? Nos va a producir el siguiente momento conjugado, ¿vale? Entonces estas son las ecuaciones de movimiento de la cuerda que puede ser abierta, como en este caso de aquí, o bien una cuerda aserrada, que se encuentra vibrando. Las condiciones van a ser las siguientes. Primero, para el caso de una cuerda abierta, tenemos las condiciones de Dirichlet, que vienen a decir lo siguiente. Es decir, podemos darnos cuenta de lo siguiente. La derivada del tetravector posición, yo tengo un origen donde sea. Entonces, el tetravector posición, por ejemplo, de un extremo de la cuerda. Las componentes espaciales, fíjense que la cero era la temporal. Las derivadas de las componentes espaciales con respecto al tiempo propio, que lo podríamos definir. Y el sigma estrella se refiere al sigma, puede ser el cero, que es el extremo de la cuerda, o el fin de la cuerda, que es el punto final. Pues bien, la posición de las componentes espaciales del tetravector posición en un extremo y en otro, no cambian en el tiempo. Es decir, si la derivada de algo con respecto al tiempo es cero, significa que es constante. Es decir, esto de aquí nos está diciendo que están ancladas. La cuerda está fija en sus extremos. Es decir, son las condiciones de contorno de Dirichlet. Y son las típicas cuando aparece lo que se llama en teoría de cuerdas una D-brana. Es decir, la cuerda está anclada a un extremo. Esto es una D-brana, algo así como una membrana, pero con muchas dimensiones. Puede ser D-dimensional. Entonces, las D-branas, la D viene un poco también de Dirichlet. Digamos que fija las condiciones de una cuerda. Esto es bastante interesante porque en teoría de cuerdas veremos que hay un anclaje que los dos extremos de la cuerda están fijos en la D-brana, con condiciones de Dirichlet. Y en un momento dado, la cuerda deja la D-brana y se puede cerrar sobre sí mismo. Y esto va a explicar el gravitón y la teoría cuántica de la gravedad. Y si se queda abierta, pues va a ser una partícula de intercambio. Es decir, deja la D-brana, pero libre en los extremos. Va a ser una cosa del tipo fotón. Pero el fotón es mucho más detectable que el gravitón. El gravitón se explica parte de lo difícil que es de detectar que es una cuerda cerrada sobre sí misma. Pero las condiciones de contorno de Dirichlet son importantes para explicar cómo se fija con respecto a una D-brana. Y la siguiente condición es la siguiente. Las otras condiciones de contorno para una supercuerda. Después de la D-brana tenemos... Las otras condiciones serían el Freed End Point. Sería algo así como de extremo libre. Y la idea es que los extremos de las cuerdas van a estar a momento constante, a velocidad constante. Se va a mover a velocidad constante como partículas libres en el espacio de tiempo. Esto se va a expresar de la siguiente manera, que es el momento conjugado respecto a la coordenada posición en cero. Vean que es el subíndice temporal. La estrella o el punto inicial va a ser igual al momento conjugado respecto a la posición, a la coordenada posición de la cuerda del tiempo propio. Y cero sería el otro extremo. Los dos extremos son cero, ¿vale? Si la coordenada temporal es cero. ¿De acuerdo? Estos serían las condiciones de extremo libre. ¿De acuerdo? Digamos que, como esto a su vez es un momento conjugado, que lo estamos haciendo derivar con respecto a la coordenada temporal, estamos diciendo que el momento conjugado con respecto a la coordenada temporal es cero para la coordenada temporal, ¿vale? Esto equivale a decir que están en extremo libre, que son condiciones de este estilo. Pues bien, ya sabemos que hay dos tipos, la de extremo libre y las de Dirichlet o las que están fijas a las pebranas, ¿de acuerdo? Vibrando. ¡Bien!